Hola amigos, continuamos aquí en Fargo Fábrica TV. La verdad es que ahorita estamos de plácemes porque vamos a escuchar una de las bandas más extraordinarias que ha dado este país, que no es otra cosa más que la banda Tex Tex, la banda Texcoco Texcoco, que ya en este 2011 cumplen 25 años de estar rock and roleando por todo el país y gran parte de las ciudades americanas y parte de Sudamérica y también han bricado el charco hacia Londres e Inglaterra. Bueno, pasando por todos los lugares donde de repente han creado músicas o han creado canciones que ya han sido emblemáticas de la banda rock and rollera y no tan rock and rollera. Podemos hablar del toque mágico que se escribió hace 25 años y que pudimos constatar que en este Vive Latino de hace un par de años la gente, los jóvenes estaban corriendo todavía esta canción, se la sabían. Podemos hablar de Te vas a acordar de mí, podemos hablar de Feo, Fuerte y Formal, infinidad de números que esta banda ha escrito y que ha cosechado éxitos y el cariño de la gente. Entonces vamos a escuchar este concierto aquí en este festival de las disqueras independientes. Vamos a escucharlos. Queremos tocarles un éxito que compuso mi compadre Chucho Tex y que se llama precisamente ¿Sabes qué, mi reina? Antes me arrastraba por ti, antes te rogaba, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque me dijiste que mi vida no tenía ya sentido. Me dijiste que mi vida no tenía ya sentido. No, 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 no Si quieres, ¿qué voy a hacer? No va a dar, venga, venga. Yo le quise partir, que estaba decidida hacia mi. Si te has obedido, en el club de muchas, muchas ganas de llorar. Si te has perdido, se acercó con el antiguo, pero si te has amado, si te has perdido. Yo le quise partir, que estaba decidida hacia mi. Y si te has perdido, que estaba decidida hacia mi. yo le quise partir, que estaba decidida hacia mi. ¡Venga, que voy! ¡Gracias! 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 Dejen sus comentarios, sus quejas, sus necesidades y si necesitan algún consejo matrimonial, sexual, pues también escríbanlos y aunque no les contestemos cuando no nos vamos a escuchar. Me despido y nos vemos la próxima. Hasta luego.